... ... ... hablamos del 89-90 cuando era puertollano y luego cadenó una larga serie de sitios como Lugo Gandía, Alicante, Salamanca, Cijón luego di un paso en Santa Manresa donde de pronto me guste Ascenso y Liga si no recuerdo mal Manresa Liga Catalana y Liga CB Ah si, de un plumazo todo lo grande luego me siguieron una serie de sitios super 97-98 como Cáceres, Valencia, Valladolid una vez Alicante cuatro temporadas en Puebla Brada ahí, ahí fue Ascenso de la Liga CB Campeón de la Copa Príncipe, Ascenso de la Liga CB y luego tres años más en la CB es un currículo complicado de memorizar como el de Moncho no sería capaz de memorizar yo como el de Moncho más o menos decíamos que es lo que me he perdido por estudiantes Valladolid, Málaga, Valladolid otra vez si no me equivoco su penúltimo, o su último penúltimo, no sé último destino Sevilla y el último que es Gran Canaria aunque en la etapa de los programas si os habéis dado cuenta sigue poniendo Sevilla porque por cuestión de horas el programa fue a la imprenta con Luis siendo todavía entregador de Sevilla y no dio tiempo para cambiarlo pero lo agradezco mucho la verdad es que Juanqui no reventó la noticia él la sabía antes y no la reventó para que nadie la pintase ¿Puedo decirlo o no puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Tengo que comenzar no pasa nada entiendo que tampoco es el mayor problema bueno pues la charla que hoy nos va a presentar Luis es algo que entiendo que se le da bastante bien a sus equipos que es el trabajo de la ocupación de espacio entiendo que eso todos tenemos claro que es fundamental pero luego no es tan fácil que nos salga bien a todos a él le sale bastante bien bueno pues que nos lo explique Luis por favor muchas gracias Juan Carlos también me pidió porque para los que estabais ayer lo sabéis pero para los que no estabais lo que sí me enseñó decía que para los que estabais ayer lo sabéis pero para los que no estabais Moncho tuvo ayer un pequeño homenaje donde Juan Carlos me pidió que le mandase un vídeo yo dije que prefería estar aquí a tu lado y entonces cuando yo en el 97 me piden algo pero sobre todo en el 98 que de buenas a primeras de estar ahí como vosotros tomando notas me veo aquí el gran maestro Monche Monsalve me corrige como debo hacer las cosas entonces yo voy a hablar para vosotros y voy a intentar captaros al menos la atención durante una hora no sé si lo conseguiré me dijo saca las manos de los bolsillos no abre con las manos en los bolsillos no tienes que hacer que los chavales en una hora hagan lo que tú o tu idea vas a transmitir sino si vosotros a vosotros soy capaz de llegaros con algo ese es mi trabajo hoy aquí no que los chicos hagan las cosas que yo voy a explicar extraordinariamente me enseñó muchas cosas mucho no solamente en esto de los clinics sino para mí hay dos grandes o dos son grandes para mí entrenadores que me han marcado mucho a la hora de mi trayectoria y lo digo cronológicamente uno fue y es Ricardo Evia y otro es Monche Monsalve Ricardo Evia porque lo conocí hace tiempo y es amigo y me contaba las cosas reales de lo que pasaba adentro en vestuario y lo que era de verdad la vida del entrenador y también situaciones de juego y Moncho que me impactó muchísimo porque fue el director del curso de entrenador superior que hice en Toledo y para mí fue un bombardeo de conocimiento de baloncesto de juego de ejercicio donde no daba abasto para irlo procesando en aquel momento porque era muchísima información la que llegaba a un entrenador joven de puertollano que para ver el primer nivel me tenía que ir o a Granada donde conocí a David Cárdenas con un SEA 133 y donde cuando de vuelta bajando de Espeñaferros todavía doble vía apagaba el motor porque si no no llegaba a casa porque no tenía dinero para poner gasolina entonces de Espeñaferros cuando bajas en Puerto Lápiz había una gasolinera y me quedaban las 50 pesetas últimas para poner gasolina y poder llegar a puertollano entonces solo tenía posibilidad de ir o a Granada o a Lugo con Ricardo Evia a ver baloncesto de primer nivel esto anteriormente y luego vuelvo a repetir con Moncho pues ya fue como estuve una esponja absorbiendo todo lo que él contaba entonces para mí para ti Moncho mi pequeño homenaje es este porque hay que agradecerle mucho no solo yo sino el baloncesto español lo gran comunicador que ha sido y como ha sabido transmitir este juego te doy muchas gracias y pido un aplauso para él y entonces a lo que iba yo en el 97 me llamaron del CAR centro de alto rendimiento en Barcelona para que diese una conferencia una charla yo que estaba recién llegado a la liga CBNT de Camarresa para que hablase de cosas que me tenía que plantear decir no sé que voy a hablar que me piden y entonces empecé diciendo y en el 97 lo digo y en el 2016 creo igual no hay dos baloncestos no hay dos baloncestos no hay dos entrenadores dos tipos de entrenadores el de digamos el que está arriba que entrena profesionales y el que está en formación no hay dos baloncestos podrá haber dos formas de trabajarlo de transmitirlo evidentemente pero baloncesto conocimiento del juego es creo que uno solo y se puede ver desde muchas facetas y desde muchas perspectivas pero creo que solo hay un baloncesto me piden que hable de los de los espacios y entonces yo en aquellas charlas del 97 me planteé lo fácil de los espacios es resolverlo copiando sistemas estos sistemas que nos han explicado durante el día y ayer los copio y tengo el problema resuelto como entrenador ya no tengo que pensar nada más simplemente copiar entonces en aquel momento y empiezo por lo que fue digamos el origen yo me planteé en aquel momento 97 yo tengo normalmente tres jugadores exteriores y voy a crearle cinco áreas de juego para tres o sea sobran dos muy bien ya tengo posibilidades de toma de decisiones de los jugadores voy a pensar que en aquel momento hay dos jugadores interiores y voy a crear tres áreas de juego para dos interiores ya hay una un área que no estará ocupada y que tendremos que ocupar y que tendremos ya que estar tomando decisiones sobre qué áreas ocupamos o qué áreas no ocupamos ¿no? ¿espacios con respecto a qué? al balón prioritario respetar los espacios que le podemos dar al hombre con balón espacios con respecto al aro a la canasta o sea prioritar al balón canasta y entre compañeros y entre compañeros jugar lo que yo llamo entre líneas vamos a respetar primero espacios con respecto al balón con respecto al aro y con respecto a mis propios compañeros y dentro de eso vamos a estructurar una forma de juego donde ocupemos los espacios que estamos diseñando que hoy en día podemos tener interior interior un jugador grande que se mueva por aquí dentro pues ya tenemos dos espacios tres para él ya le sobran dos espacios podemos tener en el juego de hoy en día cuatro que amenacen desde fuera que jueguen abiertos bueno pues ya se reduce la toma de decisión a la hora de ocupar todos los espacios que es lo siguiente importante ocupar los espacios rápidos ayer lo hablaba Jota Cuspineda es ocupar los espacios rápidos si juegas con ocupación de espacios rápidos digamos entre comillas por conceptos estamos hablando de un ritmo alto de juego un ritmo alto de juego si hablamos que tenemos que llegar empezar a bloquear a colocar unas situaciones estratégicas para desarrollar bloqueos indirectos bloqueos indirectos más bloqueos directos más flare más bloqueos ciegos más estamos hablando de ritmo más lento entonces a mí en principio quiero que mis equipos jueguen con ritmo alto entonces ocupación de espacios rápida toma de decisiones interpretar lo que proponemos y en ese sentido lado balón lado ayuda esto es de Moncho Monsalve también pues yo en mi pueblo decía lado fuerte y lado débil entonces fue el Moncho que primero dijo lado de ayuda y lado balón y lado de ayuda porque ninguno no es ninguno débil a lo que voy juego sin balón en el lado del balón poste bajo toma de posición en el poste bajo según llego en el lado del balón poste bajo pero no poste bajo poste medio a llegar aquí sino la idea es correr el campo el primer pivo que corre el campo que lo haga largo que llegue aquí que tome la posición que le pase en bloc que llegue aquí que gane la posición aquí si al final empiezo a ganar la posición aquí puede ser que reciba con ventaja aquí si corro directamente aquí lo normal es que la defensa me ponga aquí y ya no sea un jugador tan eficaz como como estamos haciendo y el segundo pivo porque voy a hablar ahora y la mayor parte de la primera la primera parte de la conferencia va a ir sobre los pivos solo el primer pivo tiene que correr y hacer largo el campo y el segundo pivo tiene que leer que ir leyendo las situaciones de juego entonces ¿qué tenemos de juego? ¿de juego sin balón en el lado de balón? pero yo aquí en cuanto se mueva uno o hable me paro y me callo ¿a que sí, Moncho? ya lo sé pero te voy a echar la bronca a ti como lo hacía Moncho cuando estaba en plena actividad como entrenadores como no captemos la atención de los jugadores vamos jodidos y yo hoy aquí como no capte vuestra atención voy jodido y si no la capto os amenazo como el que decía ayer ¿no? pon cara de que no te va a rebajar ¿no? pues eso entonces y desde aquí cuando cuando estás transmitiendo y lo estás estás dentro sabes el que está metido y te está entendiendo el que le está interesando y el que se está pegando en una sobala porque anoche salió de copas y que no aguanta que estemos aquí diez minutos más se nota aquí se percibe aunque vosotros ahí cuando yo estoy ahí y estamos hablando y tal aquí se percibe todo todo el que está hablando el que está en ese momento se percibe todo es acojonante cuando te metes aquí entonces se te pone la piel de gallina y percibes todo te pones aquí y eres entrenador de baloncesto y hostia o vivimos esto así pues no transmitimos nada pues no transmitimos nada porque el jugador es listo de cojones y como sepa que tú no crees en eso no cree ni de coña de lo que le estás contando me faltan dos cosas para empezar ya lo serio que es lo que le gusta a David Cárdenas no es todo esto sino que venga cuéntame detalles lado de ayuda lado de ayuda juego sin balón ¿qué puedo hacer en el juego sin balón? mirad voy a empezar por lo último tener paciencia tener paciencia en el lado del balón del lado de ayuda ¿qué puedes hacer? tener paciencia ¿para qué? para que el equipo juegue bien sin balón juegue bien con los pases y te llegue un tiro librado o un corte ganador o algo entonces ¿qué podemos hacer? ocupar espacios entre líneas ¿vale? y tener paciencia y ahí empieza el juego todo lo que vamos a hacer entre pibos entonces quiero un un base o un escota y uno grande y un pibo con balón con balón bien mirad vais a hacer esto para todos que vienes aquí ponte en el poste medio ¿vale? y tú vas a a pasar dentro te vas a mover dentro fuera y una vez tiras tú otra vez tiras él como queráis venga va pam pam dentro fuera bien bien perfecto vale como hablo para vosotros dentro fuera coger el balón y venir otra vez hacia acá dentro fuera si la paso si paso recibo dentro con un buen blanco silencioso como decía Moncho siempre queda si te mueves sin balón como has hecho la has venido aquí bien la vuelvo a dar fuera ¿qué tengo que hacer? inmediatamente aquí dos cosas o repose 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 aquí y ganar dentro para sellar aquí o tomar la decisión rápido de ir al bloqueo directo de ir al bloqueo directo ¿ok? entonces aquí tienes que tomar dos decisiones y mandas tú no mandas el del balón ¿por qué no mandas el del balón? porque si el del balón dice con tanto scouting cuando tengas la bola abajo vienes al bloqueo directo cuando tengas la bola arriba te vienes a pasar dentro bueno pues ya lo podemos saber ya tenemos una idea no tomas la decisión tú tomas la decisión tú de qué hacer porque si yo estoy aquí defendiendo y decido que te veo débil que te has relajado porque has sacado la bola afuera y puedo recibir aquí ya estoy mandando yo y me la das aquí puedo sin balón y ahora si te veo que estás aquí que estás intentando que no reciba que me cambia la posición que no voy rápida o lo que directo y acción como decía Manuel Comas antepone a reacción entonces yo vengo soy la acción en la reacción ¿vale? desde aquí va a empezar toda la historia esta vamos a dividir el campo para hacerlo pensar dentro o fuera te mueves en función de tu defensor ¿vale? o defensor o el balón pero sobre todo a lo que voy para ir a seguir avanzando cuando pases la bola dentro quiero que estés o por debajo de la línea de tiro libre o por encima de la línea de tiro libre prolongación de la línea de tiro libre ¿ok? si estás por abajo o estás por arriba de la línea de tiro libre es clave para lo que vamos a hacer después ¿ok? paso dentro o fuera venga y jugáis sin balón dentro eso es ahora donde vas a bloquear los recibes recibes o vas a bloquear ¿dónde vas a bloquear ahora? ¿por qué? mira 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 que espacio queda aquí yo prefiero que vengas inmediatamente rápido sorprendas y bloquees con este ángulo juegas hacia la línea de fondo y continúas al lado ¿ok? ¿vale? y si recibo por debajo de la línea de tiro libre vienes a bloquear con este ángulo rápido ¿ok? y cuando tú juegas continúas hacia el lado también ¿vale? venga has dado un bote maldito pero bueno ¿sabes cuál es el bote maldito? pam y me quedo es un bote maldito va bien bien continúa largo eso muy bien muy bien primero vas en línea recta a toda pastilla no haces ninguna curva en línea recta y tengo dos opciones de bloqueo directo bloqueo directo bloqueo al el área de juego o bloqueo o pincho al defensor en este caso quiero que vayas a pinchar al defensor no que bloquees un área de juego ¿vale? entonces vamos a construir esto ponte pon la bola ahí con esto otro pivo otro pivo otro pivo bien otro aquí con balón para hacer lo mismo ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es ocupación habla de espacios dentro-fuera bloqueo directo pero lo vamos a complicar este ejercicio que me gusta mucho lo vamos a explicar solo voy a explicar este ejercicio y el resto va a ser de historia vamos a venir desde el medio campo votando entonces yo llamo dos contra cero dentro-fuera simultáneo dos contra cero dentro-fuera simultáneo venéis votando simultáneamente los dos bola interior bola interior stop ahora vosotros os tenéis que leer entre vosotros tenéis que tomar decisiones leer entre vosotros si tú decides jugar por línea de fondo ¿vale? tú tienes que jugar hacia el eje de la cancha no puedes ir los dos en el mismo sentido ¿vale? ahora tú que has pasado la bola aquí juegas con el pivo del lado contrario pensar, pensar con el pivo del lado contrario no, no, quieto, quieto y tú que has pasado aquí juegas con el pivo del lado contrario si ¿es Álvaro? si Álvaro juega hacia línea de fondo siempre quiero un amigo en la esquina contraria para que pueda tener ahí un pase de salida por si aquí la defensa es buena ¿ok? y si tú juegas hacia el eje quiero que aparezcas en 45 grados ahí quieto no mucho más vente a jugar al poste bajo desde ahí no, al poste bajo al poste bajo no que vengas votando hacia mí mira si juegan al poste bajo tú recibes el poste bajo esta va a ser mi defensa venga ¿dónde vas? ¿a que no estás allí? ¿a que no? pues muy bien sí señor ¿tú no estuviste ayer donde que había que defender a hostias? no estamos decía decía el de el entrenador catalán decía las chicas pon cara tal en defensa hay que matar a hostias al equipo contrario porque si no no ganas ¿vale? si el árbitro te permite bien y si no lo tienes que matar a hostias como yo te he hecho pam pam la primera para que ya ya estamos aquí entonces juegas hacia aquí bien juegas hacia aquí 45 grados das ese pase allí a jugar línea de fondo das ese pase ahí y ahora tienes que ir a bloquear al de tu mismo lado y leer que es paz que está ocupando para ver que ángulo de bloqueo le da y tú tienes que leer donde está el del lado mismo y que ángulo le tienes que dar de bloqueo ¿vale? ya ¡sorre! ¡vamos! venga otra vez vamos otra vez os doy otra oportunidad si ellos lo tienen cogido se acabó otra oportunidad vosotros si ellos lo tienen cogido se acabó o sea si lo tienen apuntado y tienen la idea clara nos vamos a otra cosa ¿ok? ¿sí? venimos votando que a esto se llega de alguna manera aquí venga va nos leemos nos leemos decisiones bien bien ahora bloqueo 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 rápido al lado bien eso es y ahora los dos vais al lado muy bien percepciones hay defensa no hay defensa se mete el árbitro si un compañero mío va a matar yo no puedo ir a matar y tocar los dos tenemos que leer y tomar decisiones conforme los dos vamos al aro ¿sí? va otra vez venga vamos juega bien vamos bien ese ángulo siempre acuérdate Jaime si es por encima de la línea de tiro libre vienes corriendo bloqueas en este ángulo y continúas a dar rápido ¿ok? ¿sí? ¿está cogido? ¿lo tenéis? ¿lo tenéis? ¿sí? bien balón aquí siéntate dame Jaime quédate siéntate quédate bien la primera parte al final estamos dentro fuera hemos llegado a esta situación balón por encima de la línea de tiro libre ¿cómo llegamos a esta situación? como queráis cortes ponéis la bola ahí diferentes formas lo que sí quiero es una vez que está la bola por encima de la línea de tiro libre claramente vienes a tomar el ángulo de bloqueo ¿cuál es? bien ¿vale? perfecto bien pues ahora no quiero eso estaba yo equivocado ahí bien ponte otra vez allí por debajo de la línea de tiro libre tienes que venir a bloquear ¿vienes? bien esto este hombre lo tiene claro va toma la decisión rápido va al bloqueo directo y pinchas al defensor de este amigo tuyo ¿vale? clarísimo ¿no? un buen ángulo de bloqueo un buen bloqueo bajo grande sin faltas vamos a hablar de este ahora tú el del hombre del balón otra clave actúa por rapidez por decisión por velocidad el de el lado de ayudas tienes que actuar por lecturas de juego tú te tomas un segundo y tienes que actuar por lecturas de juego ¿ok? entonces en función de lo que haga el balón y tus compañeros tienes que actuar bien dos cosas te voy a pedir solo dos muy fácil bien si vienes a bloquear la defensa es conservadora bota hacia el aro la defensa es conservadora y progresa hacia el aro te vas a esconder aquí vas a venir y te vas a esconder aquí si no estás aquí si la defensa es conservadora vienes aquí vienes aquí y vienes hacia el aro entonces lo juegas aquí lo tienes ahí o o cada día más si es de camino al aro no tengo defensor porque mi defensor va a ir hacia arriba balón al aro y ¡bum! para abajo la metes ¿sí o no Jaime? el taponero ahí la metes para abajo la importancia de tener jugadores que juegan por encima del aro si tienes jugadores que juegan por encima del aro te da otra dimensión de juego que no lo tienen todos los equipos entonces cuando cuando estoy en un equipo o estoy en otro soy esclavo de mis jugadores o estoy preso de mis jugadores si yo tengo a Porzingis y podemos poner un vídeo ya lo veréis como la remata por encima del aro como la remata por encima del aro o Andre Balvin claro pero si no lo tienes pues tienes que jugar en el suelo entonces primero si progresas estás escondido en el córner vienes y lo que puedes hacer es incluso jugar línea de fondo para que cuando venga aquí y salte pum te la doy la metes ahí aligú pase allí tirito y como estamos jugando una defensa conservadora tú en vez de bloquear e irte rápido lo que haces es vas a aguantar el bloqueo uno o dos segundos y ese es el tiempo que tú tienes para jugar también por línea de fondo porque él tiene que aguantar el bloqueo porque es una defensa conservadora entonces no vamos a coincidir los dos aquí vas a ir incluso detrás del balón y tú vas a llegar como máximo hasta ahí porque puedes llegar hasta ahí ahí o cuando yo llego aquí me la pones para que la remata ¿ok? bien eso es una dos bloqueo directo lado de ayudas tú vienes por rapidez corre allí tú vienes por toma de decisión rapidez y velocidad bien no tú vienes por lectura de juego y te tomas un segundo tú no tienes prisa ¿vale? tú tampoco pero tienes rapidez ¿ok? entonces ahora vamos a actuar contra una defensa agresiva donde me saca afuera me lleva afuera y entonces tienes que ver claramente y ahora sí que tienes que ser rápido en aparecer aquí al corazón ahí al centro de la zona al corazón de la zona para hacer esto pam pam o pam pam eso ¿por qué? aparece ahí ¿por qué? porque ahora tú y este es el tema de los bloqueos directos ahora tú que sabes que vas rápido y que llevas una defensa agresiva tienes que casi no bloquear y continuar rápido pam 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 ya está entonces este triángulo que montamos cuando lo lomba hacia arriba es en función de estos dos dos jugadores tenéis que tenerlo claro ¿ok? ¿sí? dame muy bien Jaime la apuesta ahí arriba ¿eh? sí señor es que sí bien ponte aquí uno más uno más ponte aquí tú vas a ser pasador ahora viene cuando la matas tú vas a jugar cualquiera de los dos sitios y tú vas a jugar o penetras contra la defensa conservadora o juegas hacia atrás para pasarla porque la defensa es muy agresiva y tú o tú dependiendo si está en vuestro sitio tenéis que leer a dónde va tomar la decisión correcta juega ¡vamos! Jaime ahí bien ¡vamos! continúa el agro rápido eso es perfecto muy bien muy bien muy bien bien digamos que la situación de bloqueo directo hacia el centro más o menos la tenemos montada allá nos faltarían los exteriores que lo vamos a meter después bien ahora vamos a la situación bajo ¿cuál otra vez que os divirtáis vosotros? para otra vez bloquearle primero espérate ponte ahí bloquearle que va a salir de ahí para tirar o bloquear o jugar mirarle venga va y ahora ya decidís en función del sitio bien vienes bien bien eso es perfecto venga muy bien por ahí entrepivo pases bien vale venga pasas aquí no quédate ahí aquí sales pasas aquí vienes aquí y nos tenemos que reinventar cuando lo empezamos a hacer cuando en este tipo de bloqueo no hacen ni defensa conservadora ni defensa agresiva sino que nos hacen orientación hacia la línea de fondo lo que digamos mucha gente anoche decíamos que le llamaba Blue puede ser Blue o los americanos sí que tienen definido todo mucho más nosotros no tanto entonces es cuando el defensor del pequeño se coloca aquí el defensor del grande allí y entonces nos cambia el ángulo y lo que este tiene que venir hacia el córner aquí hacia la zona aquí ya no deja a este subir puede estar ¿cómo lo solucionamos? bien pues yo cuando estaba en con la brada la primera época de con la brada con esto no jugábamos nada cada vez que nos defendían así ni teníamos físico para irnos ni éramos capaces de dar mano a mano y dar la vuelta porque el físico no nos permitía y aquí amigos llega otra cuestión importante los entrenadores tenemos la obligación desde la observación y sobre todo la observación de nuestro equipo dar solución entonces muchas veces es mejor estar calmado y observando y poder dar soluciones que no es para ¿no? que lo que vende ¿no? ¡Wow! ¡Wow! entonces la solución no atacábamos era imposible y un buen día en un entrenamiento Frances Solana Frances Solana con Tom Weidman entrenando con Salva Guardia no sé por qué a Salva le da por venir aquí se pone aquí Solana Zurdo penetra pásamela ganasta hostia y esto que fácil ¿no? lo que decía ayer Jota ¿de qué? pues veo en el vídeo estamos aquí hostia un jugador hace esto ¿por qué? porque la defensa se levanta hacia el balón están ahí tapando y en ese momento puedo ganar la espalda entonces de lo que sucede en esta situación y observando en el entrenamiento nuestra obligación es hostia esto que lo hacemos bien o que nos ha dado una canasta fácil vamos a desarrollarlo vamos a que y desarrollarlo al final como se adaptaba a los jugadores hicimos muchísimas cosas con lo siguiente cuando se producía esto lo que yo directo aquí tú ya te tienes que ir si estás jugando ya con nosotros en principio te vas a sentar vete luego te llamo otra vez entre pibos otra vez si estás por encima de la línea de tiro libre ahora por encima de la línea de tiro libre llegamos a la conclusión hostia si hacemos esto y vienes a bloquear al eje no resolvemos entonces vamos a generar al dar el balón más espacio hacia arriba para que tú cada vez que estés por encima de la línea de tiro libre en vez de bloquear hacia el centro vengas a bloquear aquí como has hecho antes la norma que hemos metido antes vale y durante se está jugando mientras se está jugando ese bloqueo allí directo lo que vamos a hacer es que vienes te escondes ahí de fondo y vienes al córner corto vale y como te vas a poner en el córner corto así paralelo paralelo a la línea de fondo ¿por qué? no me pongo paralelo a la línea de fondo bota pasa así mira veo este este eso esto todo si no tenemos grandes pasadores en vez de que llegue aquí no paralelo a la línea de fondo y ahora aquí en el momento que juegas vete a jugar al bloqueo directo enganchas al pequeño me la puedes pasar a mí tú corte y vas hacia el aro pam pam para abajo ¿vale? ¿sí? venga entras ahí sales por encima de la línea de tiro libre ahora juegas por encima sales arriba vienes a bloquear eso es continúas ping ping fabuloso perfecto perfecto otra vez otra vez bien otra vez venga dale dale estás arriba ya venga bloquea vete bien mira si recibes así si recibes así aquello ya no lo ves si recibes así ves todo no miras a ningún sitio pero lo ves todo lo ves todo ¿vale? otra vez con esto empezamos a resolver este tema bien bien vamos juega otra vez espera 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 ¿y ahora qué? cierra la línea de pase ¿y ahora qué? ahora es donde vamos a meter el componente de los dos exteriores ahí ponte como te he dicho paralelo a la línea de fondo ahí el otro exterior que estaba bien otro más ponte aquí tú ahí bien ya estamos cinco ¿vale? ¿cómo empezamos a desarrollar esto? la idea inicial fue una situación de cortes fácil y a partir de aquí vamos a tomar decisiones en función de dónde va el valor ponte ahí claro ponte ahí abajo bloqueamos al inicio venga tú puedes cortar o vente aquí lo que quieras diamante o aquí vamos a poner diamante ahora para no liarnos mucho podemos cortar nosotros lo hicimos con cortes ahora lo veréis en el vídeo si podemos verlo con cortes tú sales hacia un lado venga sales hacia allá tú te vas hacia el otro bien nos colocamos vete a bloquear el poniñadillo ¿te ves todo? tú en cuanto los dos exteriores contra en cuanto pasas dejas espacio aclar vienes aquí si este empuja jugamos entre líneas ¿dónde vas? ahí entre líneas que no te tapes cuando te viva entre líneas ¿qué hay de ahí? mira el balón Jaime mira el balón Jaime ¿ves esa zapata? el del balón Jaime mira allí no te muevas Jaime ponte así grande y poderoso ¿ves el balón? ¿ves el balón? no ves el balón ¿ves a este? ¿a zapata lo ves? no no juegues en la sombra de tu compañero ves un juega entre líneas tienes que estar viendo el balón y que te veas siempre entonces ponte más arriba más abajo juega entre líneas dependiendo Jaime porque Jaime va a venir hasta aquí Jaime va a ir arriba entonces tú tienes que tomar decisiones ahí bien juegas Jaime entonces estás un poquito vencido allí no en el eje cuando la bola viene aquí está el tema si la bola va abajo pasa tienes el corte del compañero en este momento el detalle vienes al eje de la cancha cuando él está cortando viene al eje de la cancha tú subes y ya tienes una línea de pase dos líneas de pase para poder jugar ¿ok? ¿sí? y el detalle es otra vez este detalle es fundamental esto lo hizo muchos equipos en la liga CB incluso en la selección española a ver si lo podéis ver luego claro cuando copias no siempre copias todo como debe ser y cuando lo sufres nosotros teníamos un problema y es que cuando jugamos esto pasa pasa si eran capaces de cerrarnos este pase ¿cómo la pasabas? bien vienes aquí y ya apareces incluso en el eje o aquí para enseñarte para apoyar para perderse en un tiro pase esta otra jugamos ¿ok? ¿sí? bien ahora la pasas te vas te vas vienes a bloquear aquí vas allí y la pasas a la continuación si hay veces que la defensa es conservadora este arrastra puedo meter aquí un mate porque tú puedes estar en el córner corto o si luego ya eres Jorge García en aquel momento y turbe Nachba puedes venir hasta aquí y entonces a este bloqueo si encima fueras defensa conservadora llega un momento conservadora defensa conservadora ¿qué haces? boom ¿vale? entonces ¿qué va a tener con el corto Jaime? si no tengo pibos que amenacen de tres puntos cuatro me vale juegas pasas juegas para allá juegas para allá lo que es eso es continúas y aquí esto pasas a la continuación defensa agresiva menos agresiva un roll corto allí que te vea de cara y allí aquí 45 grados un poquito vencido aquí y en la esquina más más ahí ¿vale? si el balón va al fondo y vamos hacia el eje y 45 grados si el balón viene a la continuación mantenemos los espacios para que este pueda finalizar o pueda pasar extra pase ¿sí? y tirar chútala chútala bien entonces dame si llego aquí tienes que leer o finalice y mete un mate o tengo que hacer una buena parada o un buen apoyo para jugar pase ¿sí? o dos como quieras ¿vale? ¿lo tenemos cogido? ¿sí? venga va empieza ya de abajo métete arriba papata vamos enfucionando el balón eso es eso es tienes que estar leyendo tienes que estar leyendo si el balón viene aquí mantengo los espacios si el balón va al fondo lo cambiamos ¿vale? venga otra vez rápido sal por encima siempre de la niña de tiro libre ahora estamos trabajando por encima de la niña de tiro libre pasa donde tú quieras ¿eh? pasa donde tú quieras bien aparece vamos vamos corta se viene a cortar bien sigue sigue bien perfecto mira que bien ahora que lo han hecho nosotros llegamos a jugar dos vueltas de esto dos vueltas cuando terminábamos como decía otra vez otra vez la poníamos aquí zapata que estaba por encima de la niña de tiro libre extra pase extra pase aquí por encima 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 vienes aquí juegas por aquí ¿vale? bien ocupación de espacio juego sin balón otra más otra más venga salimos dale 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 bien venga vamos pasa abajo stop vete continúa tú no te paras si no recibes si no recibes tú sigues continúa y no le das nunca la espalda al balón pasa por aquí ¿vale? ahí ahí enfusiendo el balón entonces ¿qué hacíamos? las dos pase extra pase y otra vez bien otra más que era pasas abajo bloquea y ahora juego sin balón de este hombre da pasos abajo corta y ahora coges tú el rebufo y ahora tú sustituyes y ahora si no recibes te vas y ya tienes otro pase seguro ¿vale? todo esto venga vamos a hacer esta de la lego vamos a hacer esta de la lego eso es muy bien alargo alargo corta alargo bien sigue eso es mira dónde está eso es a ver va juega bien perfecto siempre a espaldas nos vamos marchando nos vamos hirviendo hacia allá bien lo metíamos como parte a veces ya del sistema entonces un sistema cualquiera como este muy fácil clase de 4 sí bien ven aquí ponte allí al contrario ahora entra ¿cómo te llamas tú? Guille bien Guille vienes aquí no vas a venir a hacer un bloqueo vertical ¿vale? y con esto acabamos y vemos el vídeo pero todavía no todavía no bloqueas aquí vente aquí vente aquí lo hace todo el mundo esto casi vente ahí bien un poco más arriba los espacios ahí bloqueas un bloqueo indirecto más vete vete su pata lejos ahí recibes más bloqueo directo ahora continúas al corner corto pasas y ahora bloqueo directo ¿vale? esto nos dio muchísimo porque o bien lo jugábamos para anotar ¿eh? o bien lo jugábamos para formar el triángulo entonces con esta situación bloqueo directo venga lo mismo corner corto si hay una defensa conservadora aguantas el bloqueo aguantas el bloqueo ahora vas y en función de esto mira ya tienes el pase arriba el pase abajo finaliza o el que viene por detrás que es este ¿vale? esta situación es clara venga va vamos a jugar un momento venga rápido atento paciencia suerte la paciencia venga sí 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 ahí estamos muy bien venga perfecto ahora otra vez otra vez venga vamos otra vez pam pam bien stop sigue bloquea directo eh agresivo 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 para ahora haces una continuación rápida de bloqueo directo o un slip de pique que ni bloqueas que te vas corriendo a largo ¿vale? entonces tú apoyas dando un par de pasos hacia afuera tú sales hacia afuera porque es defensa agresiva se lo está llevando tú continúa tú estás ya poniéndote en marcha para que cuando el balón vuela de las manos de 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 Guille otra vuelta Jaime hay varios ¿no? cuando va allí eh tú haces el roll ¿a dónde? a continuación al aro al aro al aro al aro cuando la bola va allí tú quiero que cuando a él le llegue el balón cuando a él le llegue el balón tú estés aquí ya bloqueando ¿vale? y entonces tú que has continuado hacia lado y no has recibido vienes al córner corto y esto cuando lo hace un 4 que no es tan acostumbrado a defender bloqueos directos con el 4 si a cambiar pues sacamos muchas ventajas de esto entonces bloqueas y lo mismo eh despacio despacio tú la pasas y te despacio despacio te despacio ahora juegas el bloqueo directo tú continúas rápido a aro no pienses no es ahora no es no haces abierto siempre a aro y aquí ya jugamos lo mismo pase ahí pase aquí si la pasas a continuación mantenemos los espacios si la pasas al fondo aparecemos venga va pongamos de hora pongamos de hora 10 de 40 eso es muy bien venga otra vez otra vez ahora no pasas a la continuación ahora no pasas a la continuación pasas a la continuación aquí lo primero que tienes que hacer es andar con ángulos en el campo no puedes hacer ninguna curva ¿vale? tienes que tener un pie de apoyo de parada y todo de salida o sea tú vienes aquí bloqueas aguantas bajo el grande y ahora vas a dar aquí ¿vale? no bloqueas y te das una vuelta y vas no no vienes rápido bloqueas y vas a largo y no pierdes de vista el balón y cuando se está jugando allí vienes y te colocas aquí ¿vale? ¿cómo ves Moncho? hace curvas curvas todo el rato bien ¿vale? y entonces la siguiente es van a salir agresivos vamos 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 todos vamos todos vamos todos empieza 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 la 33 vamos a hacer la 33 venga ya estamos ya estamos bien stop pasas te saltan puedes pasar a una continuación corta ¿quién sale? el de abajo ¿dónde está el pase? ¿sale? bien esto lo hemos jugado y lo he jugado muchísimo y esto lo hace todo el mundo el problema son los detalles a la hora de hacer estas cosas eh yo he llegado a esto a jugar y doy muchas explicaciones pero yo siempre he sido así o sea desde el primer día que en el año 98 me llaman para hacer un clinic le digo ¿y qué cojones cuento? o sea no soy de clases magistrales porque no soy profesor no sé hacer funcionar un powerpoint si me preparo una clase magistral y me la estudio para hacer un examen se me va a notar se me va a notar entonces llegué y expliqué lo que hacía entonces y ahora explico lo que hago y diréis ¿qué hay? ¿por qué tanta información? bueno llevo 18 años aquí dando información de lo que hago o sea que al final los que los juegan son estos por mucho que yo explique por mucho scouting que nos hagan los que juegan son estos al final entonces ¿qué hemos llegado a hacer este año? decíamos jugamos jugamos las 33 roles cambiados y entonces el 4 jugaba de 5 y el 5 de 4 como los espacios para el tiro del 5 no nos importaban entonces venía Andre Barvin y el año pasado con Krista Porzingis lo hacíamos también ya tú eres Balvin ¿vale? ya sabes el mayor matador de la historia de la CBK y tú eres Porzingis Oriola Nashva el que tú quieras elige entonces el primer vamos a jugar esto la 33 la 33 el primer bloqueo del 5 el primer bloqueo del 5 ah vas a ir abierto no te vienes aquí al córner corto pero aquí eh bloqueas indirecto y te vienes aquí y ahora tú haces el bloqueo directo central para continuar que los 4 hacen pick and pop no tú haces bloqueo pick and roll o sea bloqueas balón aquí antes ya bloqueas y continúas ¿vale? si salta en agresivo tienes aquí el pase mejor pasador aliú boom la metes para abajo ¿ok? ¿sí? ¿sí? que no que cambian que cambian no, no vente por aquí por aquí por aquí y hemos cambiado y hemos cambiado vete para allá pase ahí pase y ahora que yo soy muy pequeñín y estoy aquí defendiendo porque he cambiado mira pasa para adentro ¿vale? jugamos alto bajo parecido no es muy alto tampoco es tan bajo ¿sí? venga vamos a hacerlo vamos a hacerlo eh juega 33 roles cambiados ¿cómo es esto? esta es nueva ¿verdad? pero sirve oye es una buena idea sí, 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 sí total total a caballo muy bien y yo creo que lo hace gente pero incluso lo vamos a hacer en nuestro equipo ahora nosotros somos en estudiantes yo tuve también tres años en estudiantes ¿cómo lo habéis hecho? ¿qué detalle veis vosotros para que esto funcione lo que acaban de hacer ellos ¿qué habría que mover? abuela rápido de la observación ¿qué habéis observado? ¿qué habría que mover? para que salga esto porque es un bloqueo indirecto del 4 al 5 ¿qué haces? ¿qué haces? mucho más ¿qué haces? ¿tú no tienes por ti desde desde que tú quieras oriolas bien te pones aquí bloqueas por dónde viene tu hombre no, tu hombre tu hombre ¿por dónde viene? sí, por aquí pero ¿por dónde voy? ¿por allí? ¿te persigo o te recorto? te recorto, ¿no? ¿sí? ¿y entonces ahora qué haces? para allá al yú perfecto ¿la metes para abajo? cojonudo, sí, hombre bueno, hace una acción yo generaría el espacio con este hombre pásala y ahora hay que generar espacio con este hombre porque en el momento que este pueda saltar el balón está limitando el fuego que pueda haber aquí entonces ahí rizas pero bien está bien puedes hacer ahí un corte rizas te vas hacia el aros tomas la posición tú te abres ¿vale? si no tienes nada de tiro y te riza y vas por detrás vienes aquí y le metes un bloqueo a este y la pasas ahí para el tirador al tirador al tirador tirad ya tenemos otra pin down más flair que ahora hay que decir estas cosas si no no se enteran los jugadores pin down más flair ganasta de tres puntos para adelante de puta madre vamos a hacer un momento eso Juan Carlos vamos a ver si montamos el rollo ese vamos a hacer un momento el tema este venga va sigue no 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 vamos a ver vamos a hacerlo como la 33 ¿vale? bien tú estás aquí tú eres el 4 vas a hacer el bloqueo directo central ¿ok? y tú métete Guille tú vas a volverte el bloqueo aquí directo ¿vale? le bloqueas para que libres y puedas recibir y jugar el bloqueo directo y ya te vas a poner corto y a partir de aquí ya decides si esto es ahí bien continúa hacia el lado continúa hacia el lado continúa hacia el lado quédate bien a partir de aquí ahí alto o bajo eh que la bola venía aquí imaginaos que la bola pasa allí el 5 jugando tú al lado tú al lado tú al lado Jaime ahí al lado si el 5 viene a bloquear aquí y ahora continúa y el 4 es el que viene aquí puede venir al corner corto o al corner largo ¿vale? bueno pues esta situación en en la brada la desarrollamos y la jugábamos siempre después de cada sistema en cuanto el 4 estaba en la esquina montábamos lo que lo que habéis visto antes cambiar el ángulo del bloqueo directo y ya teníamos eh funcionando todo este tema de espacios de tomas de decisión de juego sin balón estructurado en función de donde va el balón que hacemos etcétera etcétera y todo este juego sin balón más pases fue la clave para que desarrollásemos un estilo de juego que se hizo mucho en la liga en aquel momento es fundamental esto no lo puede jugar en estudiantes casi nada cuando voy cuando voy a estudiantes estas situaciones y además lo veréis si somos capaces de ver el vídeo este estas situaciones no las pude jugar porque cuando le daba el balón a los que tenían que interpretarla cuando a ellos les ponía todavía no cuando a los fases que yo tenía a la gente que yo tenía en estudiante le ofrecía un pick and roll solo pensaban en anotar y el tema este el tema este es que hay que jugar el pick and roll para pasar para pasar claro la teníamos en el anterior el anterior lo habéis visto con tú tienes adaptador bueno olvidaros de Juan Carlos y esta gente ¿eh? no si lo tuviesen dicho no sé si lo tengo pero no lo puedo no lo puede pasar al ordenador ya estoy aquí no, no quiero que os quedéis con esto ahora que han dicho que ya estaban ellos por aquí en medio dependiendo de los jugadores que tengas lo puedes hacer o no lo puedes hacer vuelvo a repetir en estudiante no lo pude hacer porque tenía a Corey Brewer tenía a Jason Granger y cada vez que yo proponía un bloqueo pensaban en anotar y entonces esto es una ocupación de espacios para pasar el balón para jugar pases entonces es complicado y difícil a ver si lo solucionamos la clave ¿qué? 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 oye, chavales, brillante, tío no te gusta no te gusta brillante tienes que acercarte un poquito más a buscar claro, ya te busco buscarlo en bueno, vamos a ver si lo ponen mientras tanto dudas, preguntas mientras tanto va preguntas, dudas ¿cuánto está de moda ponerlo ahí tan bajo, tan bajo? yo creo que cada vez el poner el pívot en el córner corto tan bajo, tan bajo cada vez se da más de hecho yo creo que en NBA están jugando mucho así y cada vez hay más tendencia en Europa jugar así con gente que pueda jugar por encima del aro para generar espacios y para jugar pases entonces yo es una es en algo que creo en la línea de fondo como a explotar entonces yo creo que hay cada vez más tendencia a generar muchos espacios porque poniéndolo en el córner corto genera muchos espacios y lo que te permite es que cuando no tienes pivots o cuatros que tengan mucha amenaza de tiro pueden jugar juntos pueden jugar juntos y es el tema de ocupar espacios buenos espacios con el corto tal entonces ¿cómo está de moda? lo hacemos pocos cada vez creo que un poco más alguno más lo pierdes el tiro del otro lado ¿verdad? ¿si? que pierdes el tiro del otro lado en la esquina que lo pierdes no lo lo ganamos con exteriores ganamos con exteriores cuando lo ponía en la línea del fondo ahora lo ponía en el fondo es corto el de la esquina subía 45 grados ¿cuando lo recibe aquí? ¿aquí? ¿sí? ¿para la cosa? ¿aquí? que pierde este tiro este pase lo que pasa es que si lo metes aquí no puede hacer movimientos por línea de fondo y aquí el pase con los soportes y la defensa es complicada entonces aquí normalmente contra la defensa y los soportes del tablero que se juega con canastas con brazo es imposible ¿esto no la hacía publicidad en San Antonio? sí ¿la metes en él con el corto? sí porque San Antonio juega sin gente que amenace de tres puntos y los hace jugar con Tim Duncan sí Moncho, ahí has acertado ¿se ve algo ya? ¿sí? mirad eh si le doy al cursor sale ¿no? ¿qué quiero decir con esto? con esto quiero decir que cuando yo empecé más o menos la defensa tendía ¿qué pasa? 16 sí, 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 sí un aplauso gracias sentaos aquí sentaos aquí sentaos aquí que vais a ver una peli de lo que habéis hecho vosotros eh con esto quiero decir que cuando yo empecé a esto las defensas tendían a cerrar el aro a cerrar el aro a proteger el aro y hoy en día las defensas tienden a apretar el balón a dejar más descubierto eh lo que es la canasta el área interior y a proteger tiros de exteriores a salir hacia afuera entonces aquí es lo que quiero representar a partir de aquí estáis viendo a Fuenlabrada no con muy buenos espacios pero mirad lo que hacía Jaime por línea de fondo ya lo vi en hacer Tom Guayma arrastramos defensor y mirad el corte de salvaguardia hacia el aro solo o sea que lo que os he contado lo vais a ver ahora unas cuantas veces empezamos con esta matriz salida de bloqueadores de tiradores y ahora otra vez pan pase aquí Tom no la pasa porque no era muy buen pasador y pensábamos en eso y nos liamos un poco Ferran hace el corte tarde pero bueno al final resolvemos ahí otra vez ocupamos el corner corto y mirad Solana como era una defensa Santiago Santiago defendiendo pues ganas tan fácil otra vez este bote era importante para subir línea de subir y estar claramente por encima de la línea de tiro libre y ahora mirad es Lamont Barnes Tom Whiteman jugando juntos dos que no tiran se le estrapase y tiro de tres puntos allí otra vez la misma idea repetitivo Tom Whiteman contando largo y otra que no está fácil falta esta es la matriz cuando empezamos a jugarlo esto es con unicaja pase extra dos vueltas que pensabais que no salía dos vueltas sí, hombre, sí espacios mejorables mejorables los espacios este es el movimiento que hemos hecho ahora la 33 esta es la 33 esto, claro si hay jugadores que tú le dan la bola en el centro y le planteas un bloqueo directo no piensan en pasarlo esto teníamos dos opciones una para jugar bloqueo directo en sí y anotar tras bloqueo directo y otra para pasar y jugar la siguiente opción que era esta otra vez pase ya vienes de la esquina y ahí tienes lo que decías el pase a la esquina el pase a la esquina es ocupación de espacio si el balón va por línea de fondo y se puede mover hay que tener un amigo en la esquina pase a la esquina y falta ahí cuando todavía juega Luis Escola aquí ya veis Peregrioni Luis Escola otra vez en la esquina pan 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 lo haciamos desde banda y en la misma situación bloqueo directo para volver a pasar el balón montamos el triángulo ya el córner corto ocupado y el corte del alero y el corte del alero Málaga esto es Unicaja lo hacíamos en transición este es Berni Abrines lo hacíamos en transición corríamos entonces aquí veis Lucas Zorich se va perdón Freeland se va desde el poste alto al córner corto Zorich viene a hacer este ángulo de bloqueo pasamos a Freeland aquí Zorich se queda porque la tendencia del jugador y de Lucas era quedarse en el roll corto mirar aquí roll corto pero mirar el espacio que genera el aparecer en el córner corto otra vez en transición y esta es clarísima pan pan esto es Juegos Olímpicos Aito García Reneses a esta situación me dijo Luis ¿has visto jugar la sección? sí claro como voy a verla y más en el tercer y cuarto puesto que era este semifinales para pasar a la final contra Lituania le llamábamos Fuenlabrada Aito suele poner a las cosas que coge el nombre de quien las hace todo esto le llamaba Fuenlabrada y él mete un detalle que es importante mirar para tener al mejor pasador luego hace lo siguiente mirar esto es igual y ahora Ricky Rubio intercambia posición ¿para qué? para que juegue en el bloqueo directo mirar donde van ahora mirar que espacio mirar el córner corto como va para que el mejor pasador sea el que tenga la bola en la mano y a partir de aquí mirar Felipe Reyes falta otra vez saliendo Rudy Rudy la cambian ahora va Pau Aliú Canasta estamos hablando que es el cuarto cuarto cuando estamos jugando las habicholas cuando empiezan a jugar estas situaciones de Fuenlabrada ahora con Margasol el intercambio el detalle este que me mete ahí de tener al mejor pasador aquí es fundamental y ahora Margasol continúa y ahí ya esto es para tirarla ahí Raúl se lía porque esto es ya finalizar esto es Sevilla aquí mirar continuación otra vez solo la mierdecita de bloqueos que habéis visto dentro del 4 bloqueando ahí que cojones ahora este así con esto pues mirad otra vez salidas o sea que no ha perdido vigencia desde lo que lo hicimos a Hondre continuando y genera un espacio esto es la temporada esto es la temporada pasada Ben Guzai Willy Hernán Gómez aclarando a Oriola pum si le doy aquí pasamos atrás como lo pasas hacia atrás más rápido aquí ¿cuándo estás? el problema que tenemos los los el senador el jefe que no tenemos a la gente esta y pasa la anterior claro necesitamos asistentes así gracias a eso tenemos trabajo mirad porque esto esto es lo que has explicado tú por eso lo quiero parar esto esto es lo que has explicado una de las cosas que has explicado tú que es Willy viene por aquí en transición ¿vale? pone ese ángulo hay mano a mano ¿vale? y ahora hace repic entonces al cambiar el ángulo mirad que lectura de juego lo que hemos dicho la lectura del juego del pivot es lo contrario o sea que no se lo que es la segunda parte que he dicho mirad que bien aparece Oriola a la espalda del defensor como el defensor de Willy está protegiendo porque están haciendo blue es genial este detalle habéis visto hasta donde ha ido Bernie dos botes para generar mucho más espacio y ahora ya lo mismo y el corte del alero es jugar con espacios y pases y juego sin balón otra vez el corte del alero y lo de la contraria y aquí es para que veáis lo que hemos hablado al principio bloqueo hacia arriba y ahora triangulamos por la parte de arriba cambia sube alto bajo lo que hemos explicado otra vez vuelven a cambiar y alto bajo todo es lo que hemos dicho aquí continuación corta por fin esto es lo último y esto es un poco truco cuando todo el mundo ya está habituado a defendernos esto hemos hecho lo que hemos hecho ahora y es que no ocupamos el córner corto y atacamos con la bola entonces cuando ya has habituado a todo el mundo que defiendas que vas al córner corto que vas al córner corto hacemos la misma distribución pero lo habéis visto nadie aparece echalo para atrás echalo para atrás perdóname eh eh porque tiene que pagar mira cuando ya todo el mundo se nos habitúa a que ocupamos el córner corto entonces lo que hacemos es no ocuparlo y entonces dejamos a Porzingis que debería estar mucho más en el escondido más escondido y entonces lo que hacemos es no aparecemos en el córner corto por lo tanto dejamos un aclarado para que ahora sí que vamos a atacar con el balón y mirar donde está Cristal si preparado por si hay un pase arriba poderlo coger y no pase exterior aunque no ese es el truco pero no se lo contagia a nadie ¿qué ha pasado Moncho? ¿qué te ha parecido? no ¿en qué proporción puedes hacer eso? ¿en qué proporción? ¿dónde un partido dices? un partido dices se fue al corte fuerte eh chicos en un tiempo muerto en un cambio ahora al revés una palabra una palabra una palabra sí, sí, sí tú te preguntas ¿quién quiere? Paco no empecemos Paquito y David en primer lugar Luis darte la gracia por tu exposición ha sido muy aclaradora tengo que decir que yo llevo años copiándote con esta forma de jugar lo que dirá es casi a línea de fondo y quiero no lo llamas por la mano proyecto Siliconite tengo dos preguntas la primera que opina que qué tipo de continuación debe ser cuando porque podemos continuar de alguna manera ¿no? rolear caer rápido o hacer una continuación más abierta porque la mayoría de las ocasiones por el tipo de defensa que se produce hacia línea de fondo que hay poco espacio la ayuda no es muy agresiva y las continuaciones casi todas tienen mucha ventaja en tiro libre un semipop como llamar no me abro no caigo me quedo en mitad de camino eh desde el punto de vista es muy útil que la continuación sea más abierta no roleando en cambio hay jugadores que rolean y piden ese segundo para poder recibir ¿qué opinas? ¿qué tipo de continuación quieres que es mejor? no, yo empecé yo empecé a hacerlo obligando bloqueas continuas a daros recto a daros eso fue la primera con Tom Whiteman donde nace digamos donde naces a Tom Whiteman no le puedo hacer pensar mucho ahora me va a ejecutar lo que le pida entonces será ejecución y ejecución y desbloquea y continúas cerca dependiendo del jugador hay jugador que cuando hace ese corte de la banana un poco ¿no? le da tiempo a que la pongas arriba a que si la defensa no llega con un ban pueda meterla pues te agaza no soy estricto porque ya la edad me da para dejar un margen a que el jugador cree y luego es fundamental el rol corto el rol corto unos buenos apoyos una buena parada para no hacer falta el ataque y los pases sabiendo donde los tienes entonces los tres yo creo que son importantes y en función de los jugadores que tienes tienes que desarrollar cualquiera de los tres continuaciones que podemos hablar porque creo que dice la del corte un poco así ¿no? que es la banana no abierto ¿puedo continuar mirando balón? sí o abriéndote lo que haga el jugador mejor eso es como el bloqueo de rebote no me peleo porque muchas veces por vengas continúas hacia acá viendo el balón tal igual es más rápido bloqueando y continuando eso me lo enseñó el baloncesto profesional el baloncesto profesional si yo tuve algún jugador que si el bloqueo es hacia acá ¿vale? la bola viene aquí si yo bloqueaba aguanto el bloqueo y ahora me voy abriendo para no perder de vista el balón perdía mucho tiempo y el jugador era bueno haciendo esto y esto y esa décima de segundo ese segundo era para dejar de hacer las cosas porque yo creo que no hay que ir con el libro en la mano y siendo tan estricto sino dejar un margen de jugador que pueda crear que pueda sacar la mayor virtud que pueda tener él y la segunda pregunta si me permite Luis ¿cómo la defenderías? es decir hemos visto que tiene mucha eficacia pero ¿cómo se defiende? ya lo dejo a ti eso ya te lo dejo a ti es decir a que explica la defensa el año que viene mira cuando cuando tuvimos que empezar a que el exterior apareciese en el eje es porque alguien nos jodió y nos tapaba las dos líneas de pase la del córner corto y la de la continuación y entonces tuvimos que aparecer en el eje o la continuación o la cortada y nos permitían el pase al córner corto entonces tuvimos que aparecer en el eje luego tuvimos que cortar y luego habría que leer y aquí no hay alguna toma del hombre del balón cuando te cierran pases, pases porque en el lado contrario hay un pase de un tiro solo que está librado porque claro se están cerrando mucho entonces nos han defendido el que empezó a defenderlo mejor y que nos lo paró en su día porque a Dusko lo matamos en algún partido así como habéis visto fue Dusko fue Dusko y nos hizo daño metiendo mucha gente dentro de la pintura congestionando y tal pero bueno libramos tiros al final y si no los metes pues no hay problemas pero vamos normalmente se le encuentran soluciones sobre todo con jugadores que tengan el convencimiento de que se juega para pasar cuando te juegues en bloqueo directo para anotar tú ahí vamos jodidos entonces diferenciamos tenemos parte del juego de bloqueo directo para anotar y parte del juego para pasar ahí es donde viene la dificultad del scouting del equipo contrario aprovecho para hacerte una pregunta yo ya que tengo el micro ¿qué grado de aplicabilidad crees que tienen estos conceptos en categoría de transformación? pues sois vosotros los que lo tenéis que decir sois vosotros yo he hablado de juego sin balón de espacios de ángulos de pases de no especificación porque yo tengo que especificarlo porque tengo jugadores que tengo que pero no tiene por qué ser con especificación esto lo llegamos a hacer con el 3 con el 3 que era paraíso y con un 4 abierto con mucha amenaza de tiro lo llegamos a hacer y alguna vez lo intentamos pero no tantos estudiantes con Carlos Suárez pero con paraíso nos salió muy bien en Fuenlabrada porque paraíso era el que ponía bloqueo continuaba el 5 estaba en el corner corto y el otro 4 abierto y entonces esto generaba también más la ocupación de espacios la no especificación ya de vosotros y sobre todo vuestros jugadores yo creo que lo que tenemos que ser somos entrenadores y llevar el pulso de vuestro equipo saber hasta dónde puedo llegar y esto que siempre se habla de en infantiles ¿qué hago? no lo sé dependerá de tu infantil ah, digo, digo digo ¿qué digo, Moncho? cadete ¿qué puedo hacer con mi cadete? que siempre estamos ¿puedo hacer estas situaciones estratégicas? estas otras pues va a depender de tu cadete si no saben pasar pues tendrás que enseñar a pasar si ya saben pasar ya y saben hacer cosas puedes ir a más eso está y eso somos nosotros como entrenadores porque esto este año no lo puedo hacer y estuve 3 años sin hacer un estudiante y luego lo retomas y dices anda, si funciona todavía este año fue Aito en Sevilla perdón en Gran Canaria le llamaba Sevilla me han dicho los ayudantes que tengo ahora que eran los ayudantes de Aito Aito le llamábamos Sevilla ya con mucho David espera a ver di lo contrario di lo contrario porque si digo lo contrario me está esperando después y no, pero es verdad y en esa charla con muchos detalles que nos vienen muy yo sí creo que en un equipo junior hay muchas de estas cosas que nuestros equipos deberían de saber y hacer eh bueno digo por participar en el debate yo te quería preguntar porque ha habido un momento en el que el jugador que hace la continuación si pero el bloqueo hacia fondo cuando cuando jugabas hacia fondo y hacia la continuación que caía hay un momento en el que decías bueno puede llegar el momento en el que nos niegan en el pase si entonces no llega en el pase porque el jugador está defendiendo del lado del balón y esto sabía un reemplazo a la posición de base y tú decías ahí invertimos el balón y continuamos por el lado contrario si y le vamos dando continuidad a dos vueltas pero cuando el balón llega arriba hay un momento en el que tú tienes un triángulo como el interior cuando te digo que tengas que se podría dar el caso esto lo contemplabas o directamente decías que se fuera por algún motivo que yo no he sido capaz de cantar porque es verdad que aquí queda el balón tropico no lo he contemplado porque cuando el balón llega al eje la posibilidad de triángulos no hay cuando la bola está en el eje dices si no, no en principio era muy todo muy esquematizado y sí que en esa situación si el defensor el balón el que recibe el balón en el eje ve eso hay pase ahí la puede dar perfectamente y si se contempla luego se contempla pero de todos quien lo da Bernie y Rodríguez poco más lo fácil es el extra pase y llegar al contrario y empezar allí la feria pero sí que sí que desde el eje puedes contemplar porque si te impiden el pase por sellas tienes pasividades puedes hacer un pase de interior que sea alto o bajo o sea que sí dependiendo de las posibilidades de tus jugadores esas situaciones se contemplan se ven por eso luego bueno yo explico lo que es un poco la matriz de todo los puntuales ya un poco dependiendo del jugador y lo que puedan interpretar ellos yo sé que es un aprendimiento puedes poner a los chicos lo que ha dicho Sierra sí por favor venga vamos a ver mi cinco mi cinco all star el otro perdonadme como no he trabajado con vosotros ahí lo siento pero seguro habéis aprendido ¿seréis capaces si os pongo ahí a hacerlo? mejor lo dejamos ¿no? venga balón allí David corrígeme balón 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 se juega con un balonés se juega con un ahí venga ahí 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 venga Jaime estás en el córner corto ¿vale? venga aquí vete a 40 pasaba el eje más allá más allá más allá más allá bien bloqueas aquí bloqueas aquí entonces continúas y tú dices de David David tapa este pase y va aquí aquí no hay pase sí y tú dices poder ver este pase ahora ¿no? pase pase este no ¿la posibilidad ¿lo ves? eso es muy jodido con un buen equipo eso es muy difícil claro se pasa Bernie Rodríguez ese pase claro conoce el juego y entonces cuando ves que ahí te cierran esa línea de pase que no tiene si el el receptor hace el trabajo para sellar ahí ese pase puede haberlo y más si aquí han cambiado y más si aquí han cambiado pero no son muchos los jugadores que lo pueden hacer y lo desarrollan entonces ahí yo siempre mirad yo siempre le digo a los jugadores una cosa y sobre todo a los pivots y sobre todo a los pivots y es algo también lo decía a muchos se lo he escuchado aquí primero ver el pase y no pensar en anotar entonces yo a los pivots siempre les digo aquí 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 no te equivocas nunca te equivocas y juegas de puta madre a baloncesto si cuando recibes aquí la pones allí no te equivocas nunca fijar que fácil se lo pongo a los jugadores sobre todo a los pivots no es que giro la pongo en el suelo la paso bueno esto es muy sencillo y es muy básico pero yo soy de mis jugadores nunca te equivocas si lo que haces es la coges de un lado la cambias la pasas al otro no te equivocas nunca y juegas de maravilla ahora si ya tienes buen jugador primero veo el pase el tiro si es un tiro ya con espacio librado o alto o bajo dependiendo de la evolución de los jugadores y lo que tengamos los jugadores pero siempre no te equivocas era eso David era eso yo que tenga permiso alguien más si claro si no hay ninguna intervención más por favor muy fuerte aplauso gracias gracias al menos yo me lo quiero creer me voy con la sensación que os he captado la atención no sé si por miedo o por transmitir pero os la he captado muchas gracias 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 Gracias.